Por instrucciones del ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos a través del quinto viceministerio de enero a la fecha se continúa promoviendo el fortalecimiento del personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil por medio de herramientas y capacidades educativas. El fin es ampliar el conocimiento de los elementos y hacer más eficientes los operativos antinarcóticos desarrollados a nivel nacional. Para ello, se han realizado cursos y capacitaciones específicas como la Especialización para Comando de Operaciones, en donde 100 agentes se han graduado recientemente. Mientras, otra promoción se encuentra en desarrollo para la graduación de 175 agentes que conforman la promoción número 23. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Centroamérica, las buenas noticias de la Policía Nacional Civil por